En el 31 de octubre el terror se apodera de morrajarle. Fiesta de Halloween a partir de las 5 de la tarde. Concurso de disfraces infantil y adulto con premios para los ganadores. Talleres infantiles. Noche de los finados. Cuentos terroríficos. Leyendas y dulces. Concurso de escaparates. Cine de terror con palomitas gratis. Realidad virtual fantasmagórica. Y juego de rol supervivencia zombie. Organiza Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Pájara. Colabora Consejería de Comercio del Camilo de Fuerteventura. El 31 de octubre pásalo de miedo apoyando al pequeño comercio de pájara.